¡Súbelo a todos a ViewLive! ¡Aaah! 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 Eso es mío, malona, déjeme díante Que estoy como un motor con un cambio pa'lante No se me espante, que es difícil que se planta Su mujer y yo la dobrié, ya lo tiran pa'lante Es que es tan clara que yo loca soy un cante Y que no me fanto en mí, múbalo y sigan pa'lante Es que tan clara que yo loca soy un cante Es que no me fanto en mí, múbalo y sigan pa'lante Es que tan clara que yo loca soy un cante Que no me fanto en mí, múbalo y lo que quiere estar Es un polvo tejido, mami chula, quiero echarte. Aquí se hace por pila, trae el filo y el chocolate. Busca a tu amiguita si ella quiere pa' quemarte. Que si no hay na' prendido, pues le damos pa' en el track. Un ninja que corre el chat, no quiero fristarte. El hueso que piquete de verdad me la subiste. Un beso colare cuando te vi me la prendiste. Dobra por el callejón, car que come callejón, repite. Solo echa a ella un polvo tejido, un polvo, un polvo tejido. Solo echa a ella un polvo tejido, un polvo, un polvo tejido. Pol 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 pol. Yo le he dicho un polvo, pero yo la caخر con los moños. Ella me la entrega, se le empuño. Yo la ruño y le doy y le dicen coño Le doy sin sentimiento porque este culo es mío Ay, me tienes fundido, por ello estoy prendido No me paro, dame para lo que no voy Siempre yo estoy decidido porque soy un bad boy Y la salma la tengo como un antro y un lío Por el hecho a ella un por protegido Un por, un por, un por protegido Por el hecho a ella un por protegido Un por, un por, un por protegido Súbalo a todos a ViuLive Brutal Fabio Fogón Luis Proud Ay mi madre Ellos no mienten Ellos son serios Política 37 El Peje Gordo Mercedes Mi mamá Erick Lagunin Frank Elvin De nuevo por favor Súbalo a todos a ViuLive Familia 47